Minutos 13 grados la temperatura, estamos arrancando Puntos de Vista. ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Bueno, tema seguridad en la agenda principal por varios hechos que se dieron en el sur, que estaban exigiendo respuesta y hoy conocimos con detalle lo que va a ser este movimiento militar en zona sur. Es así. Y ya queremos tocar este tema. Después de los últimos hechos ocurridos, nombraban, por ejemplo, los casos de robos a cajeros y a bancos, específicamente al Banco Nacional de Fomento ocurrido en Yatetad, en Natalio, como aquellos puntos centrales para tomar hoy la decisión de militarizarse, podría decir, la zona sur del país. Así mismo se reunió CODENA, que es el consejo que decide temas de seguridad, y se toma esta decisión, una decisión que nuestro país ya tiene, digamos, el marco legal, porque fueron modificadas algunas leyes en 2013 para que esto se pueda hacer de una manera, digamos, más sencilla, sin necesidad de un estado de excepción, ante una situación de inseguridad que se considere grave, ya el gobierno puede tomar una decisión de este tipo. Así que vamos a hablar de eso en esta jornada. Estamos hablando del sur. Cuando decimos del sur, hablamos de Itapúa, de Misiones y de Ñembucú. Tema cajeros, quizás sea lo más público, pero también hay temas vinculados a tráfico de drogas en la zona. Así que atentos a esto y esperemos que sea con buenos resultados. Hay gente que está muy en contra del tipo de decisiones, pero vamos a preguntar un poquitito de qué se trata y qué efectos espera que tenga. Es así, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestro invitado que hoy nos acompaña vía Zoom. Él es el contralvirante Sibar Benítez. Es ministro secretario permanente del CODENA justamente para hablar acerca de esta decisión. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes también. Mi saludo a ustedes y a la teleaudiencia. Y agradezco sinceramente la oportunidad de aclarar estas cosas que nos envuelve a todos. ¿Qué se le puede contar a la gente contra el almirante en cuanto a...? Nosotros hicimos conjeturas, también hemos escuchado hablar al ministro de Defensa, pero ¿qué se le puede contar a la gente, al ciudadano, para que entienda los motivos de por qué se toma esta decisión finalmente de llevar militares a zona sur del país? Sí. En primer lugar, que no debe haber ningún tipo de preocupación por la presencia de elementos militares allá en el sur. Al contrario, el motivo es exclusivamente para la protección de la ciudadanía. Justamente eso. Y en realidad que no deberíamos ni podríamos hablar de militarización, que es otra cosa completamente diferente, al hecho de ir justamente a tratar de salvaguardar el orden interno en esa parte del país. En realidad que el motivo, el motu de esta acción decidida por el señor presidente de la República y presidente del Consejo de la Defensa Nacional, fue gestada en una reunión regular del CODENA hace menos de un mes, en la que se había recibido la información de todos estos aumentos de la criminalidad en esos departamentos, particularmente en uno de los departamentos de los tres que ahora pretenden ser cubiertos también con fuerzas militares. Se había, el señor ministro del Interior había dado cuenta de todas estas cosas, se informó y se estuvo estudiando la posibilidad de complementar la acción de la Policía Nacional, de la Fiscalía, con presencia de elementos militares. También hay que aclarar un poco de que esto va a ser siempre en el ámbito del Estado de Derecho, sin duda alguna. Es más, van a estar monitoreados y tutelados por los fiscales, por el Ministerio Público. Con definición judicial, lógicamente, es un esfuerzo que decide el señor presidente de poner allá porque lo que pasó ahí trasciende con creces el orden público que es responsabilidad de la policía. Esto de usar armas largas, armas de guerra y llegar a hacer lo que hicieron en Natalio y utilizar también explosivos, nos da la idea, podemos inferir con eso de que hay ramificaciones que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. Y eso es una cuestión de defensa nacional y eso necesita la protección inmediata de toda la ciudadanía particularmente allá. Reitero lo que habíamos dicho esta mañana, que el objeto de todo esto, el objeto de todo esto somos nosotros, los ciudadanos del Estado paraguayo. No hay una militarización, ni mucho menos salir de las normas legales para esto. Se contempló todo en el decreto, en la parte antes de la resolución. Se explica los antecedentes y cuáles son los fundamentos legales para este movimiento que nosotros consideramos necesario. Ministro, usted decía, uno de los departamentos era primeramente en una de las reuniones en el que saltaba como uno de los más preocupantes. Está hablando de Itapúa. O sea, Itapúa fue el punto central del departamento que más llamó la atención en medio de todo este movimiento del crimen organizado en ese punto o fue otro departamento? A ver, vamos a intentar nuevamente restablecer el contacto con el ministro secretario de Jodena. A ver, unas cositas más sobre esto, ¿verdad? Que son puntos que tenemos que preguntar. Porque si bien es cierto, esto no es la primera vez que se hace, ¿verdad? De hecho, tenemos, de hecho, departamentos del país que están con esta presencia militar y también, lastimosamente, no siempre ha sido efectivo realmente. Recordemos cuando hablábamos de la Fuerza Tarea Conjunta, la FTC, por ejemplo, en más de una ocasión tuvimos problemas serios o tuvieron problemas serios, por ejemplo, entre policías y militares. En alguna ocasión hasta hubo enfrentamientos prácticamente entre ambas fuerzas. Esos son los puntos que nos gustaría todavía abordar con la gente encargada de la seguridad del país. El punto principal, más allá de los hechos que motivan esto, es que dicen que el tipo de delitos que están ocurriendo sobrepasan a la cuestión estrictamente de orden público que es de la policía. Claro, y ya trasciende más todavía a una cuestión de defensa nacional. Y por eso es que incluyeron esta medida, reiteramos, de enviar decreto mediante, incluso disponer, dice tal cual el documento, el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en estos departamentos, Ñeembucú, Itapúa y Misiones específicamente. Es lo que dice el decreto, porque esto se hace a través de un decreto que firma el día de hoy el presidente de la República, Santiago Peña. Y sí, incluso hablan de lo que mencionaba también ya el Contralmirante Benítez, de una situación en donde se dieron cuenta que los miembros del crimen organizado que se movilizaron en estos últimos hechos y los más trascendentes, lo que ocurrían con los bancos, con los cajeros y las sedes del Banco Nacional de Fomento, fue una demostración de que estos grupos tenían importantísimo poder de fuego, utilizaban armas de guerra, explosivas. Además, en el mismo sentido nomás, también se hizo público y se reconoció el hecho que se hayan quitado las guardias, justamente militares, en algunos puntos, como los cajeros justamente, y esto también. Y ya hacía también el mencionado que es importante en este tema, porque no hay que olvidarse del Estado de Derecho, el respecto irrestricto a las normas, decía, y la participación de la Fiscalía para garantizar justamente que no haya abuso, porque lamentablemente tenemos que poner un punto de observación sobre eso, porque hay malas experiencias. Sí, totalmente. O sea, mucha gente tomaba esto como, ¿qué va a pasar con esa zona? No es algo alarmante, no es una especie de Estado de sitio tampoco, sino es un trabajo más que nada en conjunto, y explicaban de hecho los miembros de las fuerzas militares, cómo van a trabajar, que van a estar al pendiente, ubicados en algunos puestos, los efectivos militares, para colaborar y tener una reacción inmediata mucho más fuerte en caso de que ocurran hechos delictivos en estos tres departamentos, hechos delictivos del crimen organizado, estamos hablando de una talla importante que requiera el apoyo a las fuerzas policiales de parte también de la fuerza militar. Esto era lo que decía justamente el comandante César Moreno acerca de este tema, comandante de las fuerzas militares. Queremos compartir parte de lo que decía en una conferencia en donde anunciaban justamente esta decisión el día de hoy. Los elementos a ser desplegados, los que van a ser trasladados a esos departamentos, van a ser del batallón conjunto de fuerzas especiales, que depende directamente del comandante de las fuerzas militares, como así también de elementos de las tropas especiales del ejército. Todo el personal que va a estar actuando allá son personal altamente entrenado. No vamos a descuidar, así como ya expresó el señor almirante Cíbaro Benítez, la situación o las condiciones de seguridad que se tienen en el norte. Eso sería como una fuerza de reacción en caso de emergencia. Y para precisar, ¿serían mayormente militares o miembros de la FTC o con efectivos policiales? La fuerza que se va a trasladar allá es netamente militar. Vamos a estar enviando personal militar y siempre trabajando allá bajo la coordinación con las otras instituciones, en este caso la Policía Nacional y con todos los procedimientos a través del Ministerio Público, que va a emitir las órdenes que hagan falta para poder operacionalizar. Vamos a estar expectantes en las instalaciones que vamos a disponer, de tal forma que estemos equidistantes en cualquier punto en esos departamentos que cuando ocurra un evento, pues vamos a acudir en tiempo y forma. Nuestra intervención va a ser necesario, algún tipo de ajuste presupuestario, pero vamos a cubrir esta misión con lo que tenemos en este momento, con los elementos y los recursos disponibles, y eventualmente estaríamos analizando posteriormente las necesidades que surjan. Ahí está lo que decía en este caso el Comandante de las Fuerzas Militares. Van a trasladar a efectivos de Fuerzas Especiales, del Ejército, por ejemplo, y después nos van a dar los nombres específicamente de qué tipo de efectivos militares son los que se van a trasladar hasta ese punto. No van a sacar, y eso me parece también muy importante, Diego, aclarar, no es que van a retirar parte de las fuerzas militares o personal que está trabajando en el norte, por ejemplo. No, no es que van a traer a militares del norte para que vayan al sur, no. Van a utilizar otros elementos, le llaman ellos, pero son efectivos que cumplen funciones hoy día, por ejemplo, en Asunción, en el Ejército. Lo que yo entendí, nomás las explicaciones que dio también el Ministro de Defensa, hablando con otros medios también, o en conferencia de prensa también, ¿verdad? Que va a ser más puntual, digo, en el sentido que no va a ser... Viste que a veces cuando llevan a la zona del EPP, por ejemplo, hay mucha demostración de fuerza, mucha gente, los uniformes, hay como un despliegue también, ¿verdad?, como que sea de disuasión. En este caso, aparentemente, las cuestiones más puntuales, aunque van a ir con helicópteros, dicen que no va a ser muy caro el operativo. Y el aspecto legal está en una plena atribución del Presidente de la República, hay que decir, con las modificaciones que se hicieron a la ley. No hace falta, ya que pasé por el Congreso y nada por el estilo. No es un estado de excepciones. Por eso le hacía hincapié el tema de militarización, que puede ser un término para nosotros común, pero para ellos era un cortito de significado, más de encaje legal. No es el caso. Sí, no es un estado de sitio. No es un estado de excepción. Es parte de lo que le permite hoy a los organismos de seguridad hacer este tipo de jugadas, ya una ley que fue modificada en el año 2013. Al inicio del gobierno de Cárdenas, creo que fue. Se discutió muchísimo en el Parlamento. La ley 5036. Exactamente. Es de defensa interna, de defensa nacional e interna. Eso es lo que hay que entender y ojalá que sea con buen respaldo. Nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Que cuando se utiliza este último recurso, que es la fuerza militar, nos sale un poco decepcionante. Claro. Si es que no mejoran las cosas realmente. Es así. Está nuevamente el contraalmirante Sibar Benítez, para poder un poco redondear la idea. Decíamos, ¿no van a ir con demasiada demostración de fuerza? Ustedes van a ir teniendo un cierto número también de efectivos militares en los tres departamentos, ministro, ¿verdad? Sí, disculpen por el problema técnico que tenemos. Lastimosamente no podemos. Me hubiera gustado poder explicar más llanamente esto, con la posibilidad que tenemos por Zoom, pero no da. El destacamento va a ser de composición variada. Eso significa que no podemos decir cuánta cantidad de efectivos militares van a estar variadas en el sentido que va a estar ajustadas a las necesidades. Y son tropas especiales de batallón conjunto, de fuerzas especiales justamente las que van a estar ahí. Estarán en una posición equidistante, donde se pueda llegar con mayor facilidad al lugar que sea necesario. Y con respecto a la cobertura legal, ustedes dan justamente en el plago con esto, nombrar a la ley 5036 que habilita para hacer esto. Hay que entender también de que esta cuestión definitivamente no debería llamarse militarización. Ni siquiera se van a ver a militares paseando por las calles o como con la función que tiene la FTC en el norte. Va a ser una fuerza militar que está a ser empleada de acuerdo a la necesidad que se tenga. Y además, eso no puede improvisarse, no puede ser de forma urgente. Está bien planeado, son muy profesionales los que están allá. El objeto de esto es justamente, reitero, cuidar de la seguridad de la ciudadanía que nos importa a todos, a los militares, a ustedes, a la ciudadanía en general. Es colaborar con eso y se aprecia mucho la decisión que el señor presidente reitera, de que no puede haber ningún progreso en el ámbito de toda la nación, sino es en un ambiente de seguridad. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y seguridad, seguridad en su forma integral, significa la participación de todas las instituciones del Estado. Entre ellas, las fuerzas públicas, la Policía Nacional, las fuerzas militares y otras que tienen que ver con la seguridad. Contra Mirante, con respecto a la... Le quería hacer tres preguntas, pero son cortitas. Con respecto a la duración de esto, esto también tiene que ser comunicado al Congreso, aunque no necesite, ya un tratamiento de ley tiene que ser comunicado al Congreso y también tienen que designar quiénes van a estar al frente de este operativo. Sí, con respecto al tiempo es indefinido porque es para solucionar una situación o para volver a la normalidad y eso no puede valorizarse el tiempo. No podemos darle un mes o una semana, depende de cómo vaya progresando. Y la comunicación al Congreso se hace normalmente y se va a hacer. ¿Y quién va a comandar el elemento militar? Va a ser designado por el comandante del Comando de Defensa Interna, del CODI, bajo cuyo comando va a estar este elemento de las fuerzas militares. ¿Y el costo de esto es alto? ¿Y dónde van a ser los recursos? No, definitivamente, como siempre, inicialmente con recursos propios de las fuerzas armadas, así como había dicho al principio, es un esfuerzo de cualquiera de las instituciones involucradas y seguro que se va a recurrir algún apoyo necesario para esta cuestión y va a ser por los canales legales normales. Contraalmirante, le consulto porque realmente desconozco este tema. ¿Tienen alguna base militar, las fuerzas militares, ¿tienen alguna base en estos tres departamentos? Sí, en todos esos departamentos hay bases militares. Y se va a ver, eso va a decidir el comandante del CODI, pero van a estar en unidades militares inicialmente, en postura de expectativa, para ser usados a requerimiento, y cuando sea necesario. Y reiterar que van a ser trasladados en su gran mayoría de Asunción, ¿verdad? No de otros puntos del país en donde están trabajando las fuerzas militares. Esa es una pregunta muy importante. Se pretende no descuidar ninguno, mucho menos a la FTC del norte. Van a ir de fuerzas especiales y van a ir personal muy profesional que van a estar allá, pero sin descuidar el otro trabajo o la FTC que tenemos en el norte. Con respecto a lo que en un momento fueron malas experiencias en el sentido de confrontaciones incluso entre policías y militares contra el almirante, y también lo otro, la población civil, que en algún momento también denunció situaciones de abuso en años anteriores, cuando se militarizaba realmente cierta zona del país. Estos puntos fueron conversados. ¿Usted cree que estamos en un momento en que se le puede garantizar a la gente que se va a respetar los derechos de todos realmente, los derechos humanos, el marco legal también? Ya usted mencionaba la fiscalía. Es un poco también una preocupación que tenemos. Pero absolutamente, absoluta garantía se puede tener de que se va a actuar dentro del marco legal. Y le puedo garantizar de esa cuestión de enfrentamiento entre militares y policías, definitivamente no existe. ¿Recuerdan ustedes la operación esa que se hizo en la cárcel de Tacumbú? Sí. Fue una sinfonía aquello. No hubo ninguna nota discordante en lo que se tenía que hacer. Y en ese espíritu estamos. Estamos trabajando coordinadamente y sobre todo complementariamente. Complementariamente. Cada uno en su misión y en sus capacidades y sus medios. y complementariamente cuando es necesario estas fuerzas militares también. La garantía, yo creo que, la garantía, no soy quién para decir eso, pero de que está puntillosamente planeado, le puedo asegurar que sí. Y que ningún abuso va a haber y si acaso hubiera, no va a ser tolerado en ninguna de sus formas. Es justamente lo contrario. Para protección de la ciudadanía, justamente de la ciudadanía buena, de la ciudadanía correcta, la ciudadanía normal, que es la inmensa mayoría de todos los departamentos de nuestro Estado. Al menos de mi parte, la última consulta, ministro, analizan la posibilidad de una medida similar para el Alto Paraná, que constantemente también se vio con muchísimos flagelos y problemas relacionados al crimen organizado. ¿No hubiera hechos de seguridad también o de inseguridad en los últimos meses? No, de hecho, que cualquier parte del país, cualquier parte del país, donde sea necesario, donde haya mayor vulnerabilidad, ahí van a estar todas las instituciones del Estado. Esa es una línea claramente bajada desde el principio en el ámbito del CODENA por el presidente del CODENA. Eso va a ser así. Estos departamentos son considerados por informaciones los más vulnerables. Y entonces, ese crimen organizado transnacional, que es lo que nos preocupa, el crimen organizado transnacional, entonces ellos van a donde es más vulnerable la cuestión. Y por ahí, basado en informaciones, aparte de estos hechos tan a la vista de todos, es lo que hace que se elijan esos departamentos. Contra Mirandela, esto sí es cierto, la explicación es que también que son cuestiones más vinculadas ya a acciones militares, pero ¿tendríamos que pensar en una policía también especializada en este tipo de situaciones para no recurrir a las fuerzas militares a futuro? Pero puede ser. Hay un programa, un gran programa que está liderando el señor presidente, un plan estratégico auténtico que contempla esas cosas. Pero de momento, la situación está dada para que trabajemos complementariamente, complementariamente. Tendríamos que hablar con mucho más tiempo de este tema, de qué usar, cuál institución usar, y en qué, hasta dónde y en qué momento. Hay muchísimas cosas que considerar al respecto porque le garantizo de que está todo contemplado, todo lo posible, y las fuerzas militares partimos de que son absolutamente necesarias para la defensa nacional, las fuerzas armadas y la policía también. Lo que pasa es que ambas instituciones con función primaria en la seguridad, en la acción defensa y la consecuencia de la seguridad, están pero para eso y se los puede utilizar legalmente. Hay algo, hay un principio que nadie puede evitar defendernos. Incluso, es el primer, el primer, la primera función del Estado es proporcionar esa seguridad para que cada uno con su esfuerzo individual o colectivo pueda florecer en ese ámbito de seguridad. Y ahí está, es una cosa que tendríamos que entender, por eso es que agradezco sinceramente esta oportunidad o cualquiera que haya para explicar estas cosas, ni siquiera para explicar, para compartir, porque parece que la gente, todo el pueblo entiende cabalmente esto, que es en defensa de la seguridad de todos. Totalmente, y esperemos que sea así. Esperemos que sea así realmente. También tenemos dudas con respecto a la policía que le vamos a plantear solamente a las autoridades de la policía, porque quizá hay que leer también esto como un reconocimiento de que la policía no da abasto o no está preparada o no tiene capacidad para enfrentar ciertas situaciones. No, la policía es una institución que está fortaleciéndose felizmente y estamos trabajando codo a codo con ellos como fuerzas armadas. Yo digo estamos porque está dentro del ámbito del Consejo de la Defensa y necesitamos ¿quién no necesita una policía eficiente, efectiva y que sepa cuidarnos? El asunto, reitero, es que hay amenazas, hay amenazas que necesitan un antibiótico mayor, un poco más potente y ahí están las Fuerzas Armadas para trabajar, pero reitero, siempre dentro del marco legal y teniendo como objetivo la ciudadanía. Eso probablemente sea lo más importante de esto que podemos decir esta noche. Totalmente. Bueno, contra el mirante Sibar Benítez, le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos realmente ya en la próxima tenerlo aquí en piso para poder hablar más a fondo de este tema. Sí, muy amable. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes también. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Esperemos realmente que esto dé sus resultados porque eran golpes muy fuertes de toda una estructura criminal sumamente organizada la que hemos visto en estos últimos meses, principalmente como decíamos en Itapúa, con los casos de Natalia, ya te traigo otros más. Y además lo que preocupa muchísimo también es el tema narco en la zona, ¿verdad? Sí. Y amenazas con varios problemas también que se han dado en toda esta zona de tres departamentos. Ya mañana vamos a conocer más detalles, veremos quién está al frente de esto, veremos también un poco más el tema del presupuesto, probablemente tiene que haber plata extra de alguna forma para financiar esto, ojalá que no sea tampoco un despilfarro de dinero, ¿verdad? Pero que sea una inversión que valga la pena. Claro, que valga la pena. Creo que todos coincidimos en eso, ¿verdad? Que no necesitamos un país con más puntos rojos en cuanto a lo que es el crimen organizado. Ya con lo que tenemos es mucho. Claro. Así que enhorabuena que se tomen acciones, que estas acciones esperemos también que tengan sus resultados en un futuro próximo para evitar más golpes también del crimen organizado que al fin y al cabo en muchas ocasiones Diego ya ha demostrado que tiene incluso sus consecuencias con ciudadanos que nada tienen que ver con el caso y terminan siendo víctimas colaterales. Así mismo. Y también lo otro, ¿verdad? El respeto de las normas. En cualquier situación desde la autoridad o de la autoridad se espera eso, el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Así que hay varios temas para hablar todavía de esto. Está recién empezando, se conoció la noticia, ya hay decreto, pero falta todavía un proceso para esto del cual vamos a seguir hablando por supuesto. Sí, señor. Bueno, por mientras tenemos que hacer una pausa. Ahora es 38, ahora 13 grados la temperatura, mañana todavía frío, pero después la tendencia es que vaya subiendo la temperatura. Ya poquito, sí. Ya poquito. Va a ser más cálido, tampoco es que va a ser calor, así por lo menos... Pero el fin de semana ya se habla de casi 30 grados. Sí, de temperaturas más, mucho más altas ya en comparación. A ver, me voy a fijar y te voy a decir exactamente. Y sí, 26, 29 grados ya se habla para el sábado y domingo. Antes de meternos en nuestro tema, que ya empezó la discusión fuera del Parlamento del cambio horario. Enseguidita le vamos a contar. Este tema va a traer inconveniente, me parece. Sí, señor. Nuevamente ese debate. Enseguida vamos a tocar ese tema en el horario de verano, de invierno, qué es lo que se quiere hacer. Se refletó un proyecto de ley. Sí. Pero antes de eso, Diego, déjame comentarte qué fue lo que pasó hoy en estrados judiciales, pero que involucra a una persona que en su momento fue una autoridad. Estamos hablando de Joaquín Roa, ministro o exministro de Emergencia Nacional, que va a tener que enfrentar juicio oral y público. Así lo decidió el juez de delitos económicos Rodrigo Estigarribia, quien decidió finalmente elevar a juicio oral y público este proceso que enfrenta Joaquín Roa, que está acusado nada más y nada menos que por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y otros delitos más. Recordemos que tendrán que juzgar un tribunal de sentencia, tendrá que juzgar no solamente a Roa, que fue ministro de Emergencia Nacional, sino también al empresario Alberto Cove. Esto, digamos, es una derivación del gran operativo a Ultranza P.I. De ahí se desprende, digamos, este caso y habrá entonces juicio oral en este caso. Joaquín Roa, un hombre que estábamos muy acostumbrados desde los medios de comunicación a hablar con él porque estaba en emergencia y estaba en cuanto incendio, inundación había. Eran una de las personas que la teníamos más a mano, digamos, y la verdad que a todos nos sorprendió cuando se vio involucrado en este caso. Sí, señor. Lo que dice la acusación para recordar nada más es que Joaquín Roa habría recibido beneficios, incluso yates y otro tipo de beneficios económicos a través de una relación de amistad que mantenía con Alberto Cove y por haber supuestamente dado a cambio licitaciones que eran adjudicadas adjudicadas de parte de la Secretaría de Emergencia Nacional a las empresas de Cove Ayala. Vamos a escuchar lo que manifestaba el fiscal del caso Silvio Corbeta. Estamos bastante satisfechos con el resultado debido a que el juzgado penal de garantías a cargo del doctor Rodrigo Estivarribia especializado en delitos económicos consideró que existen méritos suficientes para el enjuiciamiento público del señor Joaquín Roa y del señor Alberto Cove por los hechos que son que fueron descubiertos en el marco del caso Ultranza y que eso originó la apertura de una nueva investigación como consecuencia de la obtención de una embarcación que habría sido obtenida de forma ilegítima de acuerdo a la acusación fiscal esta embarcación tenía un valor de 450 mil dólares el cual no pudo ser justificada por el citado funcionario por el citado funcionario público en este caso el señor Joaquín Roa en la acusación se describe justamente de que esa operación fue realizada a través de un contrato privado que habría sido ficticio porque se deja constancia de que se entregan bienes como parte de pagos que en realidad al hacer la trazabilidad de esos bienes se descubren que estos bienes ya habían o habían sido vendidos con autoridad con anterioridad perdón o directamente no existieron entonces se deja constancia de que efectivamente hay una regalía de parte del señor Alberto Cove de aproximadamente 300 mil dólares para posteriormente ser beneficiado con al menos 11 licitaciones que tendrían un valor de 16 mil millones de guaraníes eso es básicamente la hipótesis y también la otra hipótesis plasmada en la acusación se refiere a que en una de estas 11 licitaciones el señor Joaquín Roa en complicidad con el señor Alberto Cove habrían producido un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional ¿verdad? a raíz de una operación de compra-venta a una empresa que resultó que estaba vinculada al señor Alberto Cove eso fue lo que permitió descubrir la investigación una empresa que se presentó como supuesta proveedora pero en realidad se presentó por instrucciones del mismo y que finalmente no fue esta empresa la que proveyó las mercaderías terminó haciéndolo el señor Alberto Cove y en este caso la teoría es del Ministerio Público del Perjuicio Patrimonial se trata de una sobrefacturación del precio de estas chapas de fibro cemento bueno por un lado entonces el tema que se está investigando todavía que era juicio oral en el caso de Joaquín Roa ya le adelantábamos algo que tiene que ver con el cambio horario ¿cuál es tu horario preferido? ¿el de invierno o el de verano? y yo a mí me gusta que cambie la hora de acuerdo a lo que es el ciclo natural de la tierra y del sol o sea vos no cambiarías nada no así como está querés que se mantenga ya lo cambias más como dice la canción pero la propuesta de a mucha gente que a mucha gente le gusta mantener el horario de verano todo el año a ver vamos a hacer el sondeo rápido acá Flavia nuestra compañera de camarógrafa horario de invierno horario de verano a mantener así como está que se vea tu claro rápido querés que se mantenga todo el año el horario de verano sí a ver Freddy acá nuestro compañero va a decir más generacional mantener el horario de verano todo el año para él es el mejor dice y acá a ver a mil siades verano que se mantenga que ya no se cambie más la hora ahí está perdiste Diego digamos que como como liberteño ya la mayoría no me asusta no asusta no yo también a mí también me gustaría que no se cambie más que se mantenga el horario de verano de forma permanente o sea que llegue a ver claro que oscurezca más tarde sería directamente dependiendo de la época del año claro de igual manera nos va a oscurecer muy tarde en invierno eso sí pero es un planteamiento que ya se ha propuesto y se discutió mucho y ya hemos discutido en este mismo programa acá sentado en estas mismas sillas pero empezó la discusión porque empezó la discusión porque estaba de vuelta el proyecto en el senado fue presentado en este caso por la bancada de honor colorado sí y otros senadores más de diversos partidos firmaron este documento de hecho ahí el senador Elizarella Valiente fue la que apoyo variado tiene sí tiene firma de varias personas de hecho si podemos entrar a mirar el documento vamos a ver allí firma por ejemplo el senador Edgar López del partido liberal y después y después otros senadores más también Juan Carlos Nano Galaverna así es el sello Antonio Barrios después Leite es otro de los firmantes también de la propuesta y una firma que no podemos descifrar no bueno ahí está horario de verano todo el año es lo que proponen de parte de estos senadores específicamente el documento dice que ellos presentaron un proyecto de ley que establece el horario oficial en la República del Paraguay quieren modificar y de hecho en el en parte de la publicación que hace la senadora Elizarella Valiente es específicamente en donde detalla ella la posibilidad de dejar el horario de verano de forma permanente es decir Diego que llegue a ver cuando se cambiaba la hora octubre marzo y octubre octubre y que llegue octubre de este año se cambia se cambie y que ya no se vuelva a cambiar nunca más ¿entiendes? salvo que aparezca otro proyecto de hoy después salvo que en algún momento se modifica señor dictadora pero bueno no yo digo no está bien pero y esto no es perjudicial para la gente que madruga eso te iba a decir esa es la contracara para los niños de la escuela la gente que se va muy temprano los periodistas no nosotros nosotros no tenemos los arreglos sea la hora de invierno o de verano aclaro la gente que madruga y hay que agregar nuestro nuestro ruido policial la gente que no hay gente claro bueno fue interesante el debate pero esa sí es la contracara la gente que se despierta temprano que tiene que salir a esperar colectivo y no amanece muy temprano bueno pero está en discusión Sebastián García el diputado ya presentado en su momento sí que tuvo aprobación en la cámara de diputados y después arriba se rechazó en el senado se rechazó en el senado a ver qué ocurre ahora cuál es el justificativo de hecho que la ande ya dijo hace bastante tiempo que no hace más falta cambiar dos veces al año nuestro horario por consumo ya no importa por consumo la ande ya dijo nuestro problema no es con electricidad ahora claro ya no no es lo mismo que antes digamos que a ver todo no es que usas o aprovechas más la luz solar y no usas tanto energía eléctrica de día verdad bueno pero comenzó el debate seguro se va a pedir un informe técnico suponemos aunque en realidad al presentar la bancada no colorado tienen los votos de sobra para que no haya demasiada discusión si es que quieren realmente imponer este horario claro pero de igual manera hay que ver qué dicen los técnicos en este sentido vamos a ver la discusión de todos los años se vuelve a presentar en este caso quieren el horario de verano todo el año quieren seguir cambiando el horario dos veces al año es lo que nuevamente se va a discutir en el congreso nacional en medio de tantas otras problemáticas también que se tienen que resolver así mismo vamos a hacer una pausa nosotros sí señor aquí en puntos de vista gracias por acompañarnos del otro lado tenemos que hablar de lo que va a ocurrir la semana que viene porque hoy han anunciado desde el congreso y desde específicamente la cámara de senadores que convocan al ministro de la senad Jalil Rachid a una reunión para el próximo lunes ante la mesa directiva esto fue confirmado por el senador Silvio Velar presidente de la cámara alta quien se comunicó con el titular antidrogas para informarle sobre el llamado oficial del congreso Velar dijo que no tiene ninguna duda sobre la gestión de Rachid pero que independientemente a las conjeturas lo bueno será poder conocer de boca de una autoridad competente como él todo lo que circula respecto a estos casos de filtraciones específicamente que han ocurrido desde la senad supuestamente para avisar a importantes personas que estaban siendo investigadas como Miguel Ángel Insfran acerca de procedimientos de allanamientos que se iban a realizar el ministro Rachid ya confirmó su asistencia al congreso será el próximo lunes a las 9 de la mañana la reunión que mantendrán los senadores con él mismo lo recibirá la mesa directiva de la cámara alta el tópico central va a girar en torno a este funcionario que les decía Mauro Ruiz Díaz del área de inteligencia de la administración anterior quien surge como el mencionado en la acusación fiscal como contra Miguel Ángel Insfran como el que cantaba los operativos de la senad a alias Tío Rico y hablamos de otro tema también que tuvo tratamiento en el senado y que tiene que ver con la ley del agente penitenciario como se llama este proyecto de ley ¿por qué? porque fue aprobado con modificaciones en sesión ordinaria la cámara de senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley del agente penitenciario que contaba con el dictamen de las comisiones asesoras según legisladores la situación de los agentes penitenciarios es precaria y hay la importancia de aprobar el proyecto receptó que la ley va a humanizar la carrera el proyecto tiene por objetivo establecer los procedimientos para la implementación de la carrera profesional y técnica de la gente así como un procedimiento de reclutamiento selección incorporación y otros detalles nos mantenemos en el senado porque aprobaron un importante proyecto también que busca elevar las penas para los abusadores sexuales de niños por unanimidad el senado aprobó en general este proyecto de ley que eleva de 15 a 30 años la pena que se le puede llegar a brindar a abusadores sexuales de niños también se establece la imprescriptibilidad de los hechos de este tipo es decir que no prescriban pasado el tiempo que se pueda seguir investigando que se pueda seguir procesando a los culpables de hechos tan deleznables como lo son los abusos sexuales de niños niñas y adolescentes hay que recordar que la legislación actual establece apenas una pena entre 4 a 15 años de cárcel esto es lo que se busca elevar hasta los 30 años el texto del proyecto de ley plantea la modificación del código penal será discutido nuevamente en comisiones los artículos específicamente por lo que se postergó su estudio en particular señor ya nos vamos despidiendo de a poquito en un segundito se viene la información a la próxima y nos vamos a la próxima y nos vamos